Oe, 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 oa, solo respiro el aire que me da Oe, 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 oa, siempre te llevo cerca del alma Oe, 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 oa, siempre te llevo cerca del alma Oe, oe Y te siento como un muño de viento y sal Y me envuelve, me alza, me baja y me vuelve a levantar Oe, 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 oa, solo respiro el aire que me da